Ua, ua, jeje Mira dime Carol G bebecita Anuel, ya basta la muerte hoy de Brrr, brrr Baby tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Y él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor te cambian por algo más rico Bebecita bonita blanquita bien rica con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, trujándote Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con el pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos Nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Ay que rico como él y yo nos queremos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe bebé te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Aunque le falla una vez te falla dos y tres No, 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 yeah, oh, 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 oh No te cambies por algo mejor Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel Rejadaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira, dime, Karol G, los intocados de los Illuminati El Dios del Travite, bebé Desde Puerto Rico a Colombia a los Illuminati Karol G, ua, ua Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabe dónde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde ese tiempo, trinta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligó a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby, se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Rompelo, mamá, mamá y hasta la brasa Oiga, una hija puta como Tokio Después que se lo meto, la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perdiando el sucio, tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho Y bicho con alta Y si eres chumba, pues mueve la espalda A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto a esto en chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabe dónde pone su mano Yo con mi puto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Al menos si conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y beso Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cara crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cara crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano yo con mi puto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo pronto les veo Yo hoy no es lo que la hace para De la situación No guardé ni una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello, jalarte por el pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Día distante como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti con el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Te has visto que yo la metí y se vuelven locas Regalaste la muerte, baby A ti te gusta el ticket, también es narcota Pulo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio, más bicho Ven pa' mi habitación, ven y que es muy rico Teniendo el toto, le chillo el cuello de besito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inscripico Entre los vendedores, te acostas aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Me sabe, pero mientras le vamos al totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse escrito y me resbaló En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Chingando tenemos un pato Ella disto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Somate 15 pa' que gasto y te vaya pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El ARS pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo mojado Nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todo y te te aprieto Ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No, pues me rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la gauera Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Má, ya no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Yo te puse el de la cota Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi Tú él no sube del high Amaya estoy más adicto a esa V Que a la P230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son BATU Que ando con cien cash como Artur Paise a los Santos pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Má, ya no tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Día adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Póngase culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front, dale a tu Petty Que no te hablen de Petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a baratar Baby front, dale a tu Petty Que no te hablen de Petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a baratar Ent galera, dale a tu Petty Yo teEDz Lo� 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 Ua, siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa No se olvide, muere ahora Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toda Y yo me arreglo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y adentro de ti enloquecer Y habla, manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Quédate en el sexo la noche es larga Ella no sabe, no sé ni qué hacer Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Mandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Y me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, uh, uh Bebecita, uh, uh Amor Maradime Hayzo en tocable, oíte, bebé Brrrr Maradime Q Bebecita, bebecita La casa de Hayzo, oíte, baby Donde se fuma y saceramos bien ricos, bebecita Ja, ja Uh, uh, uh Uh, uh Je, ja Maradime, Karol G, bebecita Anuel Real hasta la muerte, ay, day Brrrr Brrrr Baby, tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan, y nunca te olvidan, y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico Tocándote y mordiéndote to'a y rompiéndote Ahogándote, apretándote to'a, estrujándote, uh, ah Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, yeah, yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, yeah, yeah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos buena Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos queremos Y ahora me llama Estoy diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Oque le fallo una vez, te falla dos y tres Oh, yeah Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ah, yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, rejadaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Jeje, me la vienes, Karol G, los intojables, los Illuminati Brrrr, brrrr, brrrr El jeje, el trajiste, bebé Cris, 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 Cris Javi Music, Javi Music Desde Puerto Rico a Colombia a los Illuminati Brrrr, Karol G, Ua, Ua Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita no perdiélo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la debo Desde ese tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme, no mantiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá de un mano y hasta la grasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' donde el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Perdiando sucio tú eres senda de yaca Dengo lo dijo que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la espalda Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay que en chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Luego se conforme a ti para en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir la solita rompe el hielo Saben que pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Hasta hace tiempo pronto les veo Yo linda y lo que la sepa No tengo que decir la solita rompe el hielo No tengo que decir la solita rompe el hielo No tengo que decir la solita rompe el hielo No guardé ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria De ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello Agarrarte por el pelo No tengo que decir la solita rompe el hielo No tengo que decir la solita rompe el hielo Jajaja Saque yo no como mi habla cuando te hablo Tapito que veo las matices vuelven locas Relaste la muerte baby A ti te gusta el ticket Dame esa narcota Pollo mi número y me puse el diablo y la cota Y encima estoy chingando te escupí la boca La becita se puso demonio, me ambichota Ven para mi habitación mi única morita Te lleno el tonto le chile el cuello becito Trájame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa, que ya solo se inquipico Contra los vendenitos que estás aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo amabas Ven, pa' mi habitación, no chingamos ricos Me sois, pero me entraremos muy toditos Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodije y le puse el clitorio en resbalos En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Sin canto tenemos un pato Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin canto tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del janguejo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Sómate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la res se pinta es anti, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la J-Wagon, ya no es la cura Es un secreto que yo te lo meto y que soy abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas No le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto El millogante, el mara baby Yo te puse el de la cota Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi Tú él no sube del high Ama ya estoy más adicto a esa V Que a la Per 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cash como Artur Paise a los Santos pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Más chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértelo en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Bej frón te dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 normally semanal Te lleven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Bej frón te dale a tus Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10 mêmes semanal Te llueve como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar ¡Gracias! Ua Siempre te llamo de madrugá Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él No te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Pero yo te voy a morder toa Y yo me arredo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y a explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvida muera ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Uh 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 Amor Maradime Hazo en tu cable oíste bebé Brrrr Maradime IQ Bebecita 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 La casa del Hazo oíste baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico bebecita Ha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.